Saludos amigas y amigos, este es Principalmente, y esta semana tenemos la grata oportunidad de entrevistar, dentro de breves instantes, al doctor Rafael Alburquerque, quien ha hecho importantes contribuciones, no solo en el mundo de la implementación de las políticas públicas vinculadas al derecho del trabajo, sino que también tiene una vida académica reconocida internacionalmente y que nos honra como dominicanos en todo lo que tiene que ver con el círculo de juristas de toda Iberoamérica por su trabajo durante años en ese ámbito. Por supuesto, contar con la presencia del doctor Alburquerque, quien tiene además una vida pública que le ha permitido, desde ser Ministro de Trabajo, Vicepresidente de la República, obviamente que será más que enriquecedora. Y hablar de un tema que viene, digamos, de cajón, hablar sobre el derecho laboral, sobre el código de trabajo, sobre las transformaciones que se han operado en nuestra sociedad desde la aprobación del código de trabajo actualmente vigente. Y esos son aspectos que podremos examinar aquí en Principalmente, donde tratamos siempre de escoger temas de trascendencia. Y no hay otro de tanta trascendencia y de tanta importancia como este vinculado al funcionamiento del mundo del trabajo, al tema que puede haber de conflicto entre los derechos del trabajador, por un lado, y la libertad de empresa, el clima de inversiones, la necesidad de que haya competitividad. Todos esos son aspectos que, acompañados por un maestro como el doctor Rafael Alburquerque, permitirá a todos los que nos sintonizan, principalmente a quienes nos acompañan y nos honran con su sintonía, precisamente tener una perspectiva mucho más acabada, mucho más amplia sobre estos temas. Después de la pausa, pasaremos directamente a la entrevista con el doctor Rafael Alburquerque. Saludos amigos, hoy precisamente tenemos la particularidad de contar con la presencia, tal y como habíamos anunciado, del doctor Rafael Alburquerque. El profesor Alburquerque, conocido ampliamente en el país e internacionalmente, es uno de los principales yus laboralistas no solo de República Dominicana, sino de América Latina. Yo tuve la oportunidad de abrevar de sus conocimientos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo como su alumno. La verdad es que me siento, nos sentimos aquí principalmente, profundamente honrado de contar con la presencia del profesor Rafael Alburquerque, que no solamente se desenvuelve ampliamente en sus conocimientos jurídicos en el aspecto laboral, sino que maneja toda gama del conocimiento jurídico y que yo sé que va a ser un programa, el que vamos a contar en el día de hoy, que va a servir de mucho, tanto para los abogados como para las generaciones de estudiantes de Derecho de República Dominicana, que yo sé que ya están siguiendo este programa principalmente, tanto en República Dominicana como fuera del país. De manera, profesor, bienvenidos a principalmente, es un honor para nosotros, Ramón, Tony, tenerlo y contar con su presencia. Muchas gracias por esta oportunidad. Sí, vamos a abordar temas jurídicos principales objetivamente, vamos a abrevar esos conocimientos, esos profundos conocimientos que usted tiene de una materia tan importante en República Dominicana y que se habla tanto en nuestro país y sobre todo que envuelve aspectos tan trascendentes como tiene que ver la seguridad jurídica, que es el derecho laboral, el ejercicio del derecho laboral, que es fundamentalmente el derecho del trabajador, el derecho del patrono, a mantener la convivencia pacífica, armoniosa, tanto en el trabajo como en el orden de la empresa y el desarrollo de la misma. Hay muchas inquietudes, profesor, en este momento en República Dominicana, lo que tiene que ver con el derecho al trabajo, sobre todo esas inquietudes vienen del orden patronal. Nosotros vimos muchos casos en que se presentaron ejecuciones de sentencias laborales que ciertamente repercutieron enormemente en el sector empresarial y que muchas veces se llegó a hablar incluso de la seguridad jurídica en República Dominicana. ¿Cómo pudiéramos abordar en este momento esos aspectos tan importantes para el desenvolvimiento y sobre todo para la seguridad jurídica de nuestro país? Bueno, lo primero que yo creo que debe aclararse es que el derecho del trabajo como tal es porque es la única forma de que se pueda entender cuál es la naturaleza, cuál es la finalidad o el objetivo que persigue el derecho del trabajo y en específico su legislación, el código de trabajo. Este derecho nace prácticamente con el siglo XX, con el Tratado de Versailles que pone fin a la Primera Guerra Mundial. Y es un derecho de compromiso, un derecho de compromiso porque con una Europa desbastada por la guerra, con una revolución triunfante en 1917, la revolución soviética en Rusia, pues la clase dominante y gobernante de Europa entiende que es necesario para poder preservar su poder conceder reclamaciones que venían realizando los trabajadores desde finales del siglo XIX. Entonces, es un compromiso. Mire, nosotros le reconocemos el derecho a la huelga, le reconocemos el derecho a las vacaciones, a las ocho horas de trabajo, al descanso semanal, a cambio de que ustedes respeten nuestro poder, respeten el sistema capitalista. Y llega un compromiso de donde surge el Estado de Bienestar en Europa. Por esa razón, a algunos autores franceses les llaman el derecho capitalista del trabajo. Es decir, no me hagas revolución, no queremos que aquí tú me destruyas el orden establecido, te integramos a este orden establecido a cambio de que tú recibas una serie de derechos. Entonces, si comprendemos esa naturaleza, el derecho del trabajo es un derecho eminentemente protector, un derecho tutelar del trabajador, pero que busca un equilibrio difícil, yo entiendo muchas veces de conseguir, que es el equilibrio entre el capital y el trabajo. Pero hay un punto de coincidencia que deben entender tanto los empleadores como los trabajadores. No hay empresas sin trabajadores, pero no hay trabajadores y no hay salarios si no hay empresas. Y ese es el punto de equilibrio. Yo creo que el Código de Trabajo del 92 lo consiguió. Ahora, tiene que bregar necesariamente con una realidad y es el ejercicio profesional. Bueno, yo muchas veces cuando me dan esas quejas digo, no, el problema no es el código, el problema es el ejercicio profesional, es la conducta. Muchas veces reprobable de abogados que quieren actuar en una forma atropellante. Entonces, usted tiene una sentencia, efectivamente, usted tiene una sentencia que es ejecutoria, pero hay todavía un grado, que es el grado de apelación. No hay por qué atropellar a la empresa, como muchas veces sucede, y es la queja de los empresarios cuando usted todavía tiene que esperar una nueva instancia que es el grado de apelación. Claro, la sentencia laboral, y ahí viene el problema, es ejecutoria al tercer día de su notificación. No obstante cualquier recurso, diferente a la materia civil, en que tan pronto se intente el recurso, se suspende la ejecución de la sentencia. Entonces, ahí viene el problema. Hay un mecanismo en el Código de Trabajo que hubiera permitido evitar poner en entredicho la seguridad jurídica. Y es un artículo que nunca se ha puesto en vigor, a pasar de los años que ya tiene el Código de Trabajo. Y es un seguro contra la insolvencia. Porque las sentencias son ejecutoria al tercer día en materia laboral, para evitar la insolvencia del empleador. Que usted tenga un pleito largo de varios años, y cuando usted tenga la sentencia en la mano, no pueda cobrar. Entonces, si se hubiera puesto en vigor ese artículo del Código de que el empresario tiene que tener un seguro contra la insolvencia, no hubiera sido necesario ese artículo 539, en que se dispone que la sentencia sea ejecutoria al tercer día. Pero nunca se ha puesto, nunca fue posible ponerlo en vigor, el seguro contra la insolvencia. Los empleadores alegaban que era un gasto adicional, había que comprar un seguro, las compañías de seguro cobraban mucho dinero por la póliza de ese seguro, sobre todo en empresas que podían irse rápidamente del país. Entonces, eso dificultó, y yo creo que es uno de los puntos, una de las discusiones pendientes, una de las tareas pendientes, que en una eventual y futura modificación del Código tendría que discutirse entre empleadores, trabajadores y gobiernos. Precisamente, doctor Alburquerque, aprovechando la presencia suya, que como señalado el doctor Jiménez, es un verdadero maestro del derecho laboral, y ya usted ha indicado que el Código de Trabajo es precisamente el resultado de un compromiso, y entonces ese compromiso que ya supera los 20 años de vigencia en nuestro país, quisiéramos verlo en perspectiva. Y, por supuesto, usted ha sido un protagonista estelar en lo que es la concepción y luego la implementación de ese código. Al momento en que nos dotamos del Código de Trabajo, ¿cuáles eran los principales obstáculos? Lo digo para tratar de verlo en perspectiva y no solo concentrarnos en lo que puedan ser las dificultades de hoy, sino qué tanto hemos avanzado y cuáles eran los principales obstáculos que presentaba el país en ese momento y cómo el Código de Trabajo logró insertarse en esa realidad. Bueno, realmente en el año 92, cuando se aprueba el código, pues seguía vigente el famoso Código Trujillo de Trabajo de 1951, era la reclamación que desde el año 1981 venía realizando año tras año la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, señalando que las disposiciones del Código de Trabajo del 51 no se ajustaban a las normas internacionales que habían sido aprobadas ya por el Congreso Nacional. Por ejemplo, un trabajador del campo estaba beneficiado del Código de Trabajo, pero solamente si la empresa utilizaba más de 10 trabajadores. Eso era totalmente contrario a las disposiciones, a las normas internacionales de la OIT, el hecho de que no hubiera fuero sindical, protección para los dirigentes sindicales. Es decir, había toda una serie de normas que la OIT entendía que contravenían los propios convenios que había aprobado el Estado Dominicano. Entonces, en el año ya 90 hubo una especie de, ya no de llamado, sino de sanción, por supuesto, en forma diplomática, como se estila en estos organismos internacionales. La frase era, la República Dominicana se encuentra en una falta continua de aplicación de las normas internacionales, que ya es una verdadera sanción. Entonces, eso provocó a nivel internacional, uno, que los trabajadores europeos que venían como turistas a la República Dominicana, comenzaran las centrales sindicales a advertir, no vayas a la República Dominicana, porque violan los derechos de tus compañeros de trabajo. Y de eso se aprovecharon turoperadores, empresarios turísticos de otras islas del Caribe, que comenzaron también a hacernos competencias. Es decir, no vayan los trabajadores a la República Dominicana, que está condenada por la OIT. Y dos, todavía mucho más graves, en esa época no teníamos tratado de libre comercio. Existía lo que se llamaba la Iniciativa para la Cuenca del Caribe y el Sistema General de Preferencia, que era lo que le permitía a la Zona Franca pues vender sin pagar aduana en los Estados Unidos. Bueno, y se habían instalado aquí. Las Zonas Francas estaban en auge. Pero la Confederación de Trabajadores Norteamericanos presentó entonces, con esa sanción de la OIT, una queja al Departamento de Estado de los Estados Unidos para que nos quitaran como país las preferencias arancelarias. Entonces, imagínate tú, si no modificábamos el código, pues perdíamos toda la Zona Franca y perdíamos el turismo, que era el motor en esos momentos, turismo y Zona Franca, el motor de la economía en lo que descansaba la economía. Entonces, eso obligó al gobierno de Túnez, si no, tenemos que modificar el código y ajustarlo a las normas de la OIT para evitar que se nos cayera la economía. Luego de que adoptamos el código, ya salimos de esa lista de... Sí, inmediatamente. Aquí, como anécdota, yo recuerdo la primera vez que yo fui a la OIT ya, como secretario de Trabajo, ha aprobado el código en el año 92, cuando yo hablé de que ya teníamos un nuevo código, que veníamos, que nos ayudaran a resolver la situación. Bueno, la primera persona que se levantó a hablar, comenzó muy violentamente diciendo que ya estaban cansados de que los ministros de Trabajo fueran a la OIT a decir mentiras. Al lado mío estaba doña Angelina Bonetti, que era la embajadora en Suiza. Y yo le pregunté, porque fue un discurso muy violento, y yo le dije, óigame, embajadora, ¿y de qué central sindical pertenece? La persona me dijo, no, ese es el representante de los empleadores. Cuando yo oí aquello y dije, bueno, cuando venga el sector trabajador me matan. O sea, había ya una verdadera animadversión, porque, bueno, tenían 11 años la OIT reclamando un cambio. Bueno, y ya ahí pudimos comenzar a cambiar. Yo, mi discurso fue, mire, tenemos un nuevo código, ya lo hemos entregado por secretaría, pero además reconocemos que estamos en violación, ayúdennos a resolver el problema. Y eso comenzó ya a cambiar la situación. El código supuso una nueva dinámica. Supuso un avance, un avance. Justicia laboral. Pero hay algunas instituciones como que han quedado de poco uso. Por ejemplo, la conciliación en materia laboral. ¿Es que hay algún problema de implementación o de diseño? No sé. El papel del fiscal laboral, por cierto, que también ha quedado un tanto relegado. La conciliación estaba en el año 91 en la Secretaría de Estado de Trabajo y Ministerio. Y tanto Lupo Hernández Rueda y yo, bueno, el tercer miembro era Milton Ray Guevara, pero menciona a Lupo y yo porque Milton, pues, había estado de cónsul en Nueva York, había estado embajador en Francia. O sea que realmente Lupo y yo sí teníamos un experticio en todo el litigio laboral. Y tuvimos de acuerdo en que era necesario sacarlo de la Secretaría por razones de lo que nos enseñaba el propio ejercicio. Usted no podía ir al tribunal a conocer la demanda laboral si no se agotaba la conciliación previa en la Secretaría. Ahora, ¿qué pasaba en la práctica? Bueno, el inspector que era el conciliador nos decía, bueno, no hemos logrado conciliación, vengan dentro de siete días. A los siete días volvían y nos decían, vengan siete días más. Y a veces pasaba uno un año y dos años y no salía de la Secretaría de Trabajo. Y lo quiero decir muy francamente, porque tanto Lupo Hernández y yo lo vivimos. A veces, bueno, eran comprados por los empresarios. Y entonces uno pasaba tres años en la Secretaría y no había forma de intentar la demanda. Entonces, frente a esa experiencia, dijimos, no, esto hay que sacarlo de la Secretaría de Trabajo. Por supuesto, eso ha cambiado profundamente. Ya no es el ministerio que fue en los años 90. Eso se ha institucionalizado. Los inspectores son de carrera en estos momentos. Tienen que ser abogados. Pero no era. Entonces, lo sacamos de la Secretaría. ¿Qué ha pasado? Bueno, que la conciliación ahora es judicial. Y realmente no hay conciliación. Hay un representante de los empresarios, un representante de los trabajadores. Difícilmente concilian. Porque, y es una crítica que nos hacemos, que me hago yo también como abogado. El abogado no es conciliador, el abogado es litigante. Por naturaleza. Entonces, cuando se va al tribunal, podrá haber una buena inclinación de los propios vocales de querer conciliar. Pero el abogado o el trabajador te dice, no, 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 aquí no hay conciliación. Ese es el campo de batalla. Ese es su campo de batalla. Claro. Entonces, bueno, tampoco ha resultado la conciliación judicial. Hay algunos que abogan porque vuelva de nuevo al Ministerio de Trabajo. Bueno, eso podría ser una solución, pero bueno, hay que estudiarlo. Interesantísimo, profesor. El mundo laboral es tan amplio como el mundo penal, el mundo civil. Yo diría que incluso es más vivencial el derecho del trabajo. De todas maneras, vamos a hacer una breve pausa para proseguir con el doctor Rafael Albuquerque. De todas maneras, vamos a hacer una breve pausa. Indudablemente que el mundo del derecho laboral es muy vasto. Hace unos años, República Dominicana también se vio cuestionada en la Organización Internacional del Trabajo por los supuestos trabajos infantiles. ¿Cómo ha mejorado eso, profesor, en República Dominicana la regulación? ¿Cómo las autoridades, tanto del Ministerio de Trabajo como las autoridades que tienen que velar por la protección de la niñez, han respondido a esos requerimientos de las organizaciones internacionales? Sí, mira, hay un programa de eliminación progresiva del trabajo infantil que se llegó a un acuerdo, bueno, era yo secretario de Estado de Trabajo, creo que a partir ya del 96, y se comenzó con un plan piloto en Constanza. Aquello era realmente, cuando yo vi aquello, era el infierno de Dante. Eran niños y niñas de 6, 7 años, 8 años, aplicando pesticidas en los campos de Constanza. Muchos ya con los pulmones destrozados. Y ahí se comenzó todo un programa que se ha mantenido permanentemente en la Secretaría y luego en el actual Ministerio de Trabajo. Naturalmente es un programa costoso, porque tú sacas a ese niño del trabajo, pero tienes que asegurarle a la madre el ingreso que ese niño estaba recibiendo en la parcela. Ahora, se han hecho muchos progresos. Por ejemplo, se llegaron a acuerdos con productores de tomate, con las fábricas que hacen, no productores, sino con las fábricas que procesan el tomate, de no comprar el tomate a productores que utilizaban el trabajo infantil. Eso también se hizo un acuerdo posteriormente con otros ministros ya al frente del Ministerio de Trabajo. Prácticamente en el campo se eliminó el trabajo infantil. Quedan algunos, algunas áreas, algunos bolsones, pero prácticamente se eliminó. Tarea pendiente, el trabajo en talleres, en zonas urbanas, y luego la explotación sexual comercial también de menores de edad. Eso todavía queda pendiente, ha habido programas, se ha ido trabajando, pero en el caso de la explotación sexual ha sido firme, contundente, categórica. Queda sobre todo, fundamentalmente, el problema de pequeños talleres que utilizan mano de obra infantil. Pero, reitero, para poderlo extraer de ese ambiente y que vayan a la escuela, tienes que garantizarle al hogar un ingreso que ese niño está aportando a su casa. Cuando yo estuve en la Vicepresidencia de la República, en el programa Solidaridad, se llegaron a acuerdos con el Ministerio de Trabajo para que esos hogares beneficiados del programa Solidaridad, que ya tenían un ingreso, pues no solamente tuvieran al niño en la escuela, sino que si en sus horas libres estuviera trabajando, pues que se evitara ese trabajo antes de los 14 años. O sea que se ha avanzado bastante en ese sentido. Yo creo que ha sido un programa exitoso y que ha contado con el apoyo y la colaboración del Ministerio de Trabajo, perdón, de la Organización Internacional del Trabajo. Hay un aspecto vinculado también a la niñez, que es el de las estancias infantiles. ¿Cómo hemos avanzado en ese punto? ¿Cuáles son los retos? Bueno, he visto ahora que el gobierno también ha anunciado la construcción de nuevas estancias infantiles. Esas estancias infantiles son fundamentales, son indispensables, sobre todo para lograr la incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo. Todavía podemos decir que es un programa inciernes. Esas estancias infantiles dependen del antiguo Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Y creo que ahora, pues con el gobierno del presidente Danilo Medina, pues se va a hacer un gran esfuerzo para la construcción de nuevas estancias infantiles que se supongo estarán coordinadas por el Consejo de Estancias Infantiles que prevé la Ley del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Es interesante ese programa, indudablemente, que ojalá se amplíe en todo el territorio nacional porque la niñez, la niñez de todo, y una niñez que tenga su estabilidad garantizada tendremos un país con una juventud y una adultez también que podrá responder a la expectativa que tiene la sociedad dominicana de las futuras generaciones. Ahora, hay algo que yo quisiera añadir sobre lo que tú me señalabas hace un momento, bueno, necesidades actuales del Código de Trabajo. Hay temas interesantísimos, porque fue un Código del 92. 20 años después el mundo ha cambiado. Están las grandes transformaciones tecnológicas, la globalización. Y pongo un solo ejemplo. El salario es inembargable. Debe pagarse en moneda de curso legal en el local donde se trabaja. Se cumple eso ya. Ahora, todo el mundo paga por transferencias electrónicas. Ya no se está pagando ni en el lugar del trabajo, ni en moneda de curso legal. Y luego, cuando me depositan mi cheque o mi salario en una cuenta bancaria, me lo embargan. Entonces, ese es un tema que hay que verlo. En otros países ya eso se ha regulado. ¿Cómo? Bueno, primero, si usted me va a pagar por transferencia electrónica en una cuenta en el banco, esa cuenta que usted abre a nombre mío como trabajador tiene que beneficiarse de la inembargabilidad. Y segundo, los costos de esa cuenta, a mí me cobran por, cuando yo voy al cajero, me cobran una suma. Bueno, en ese caso eso tiene que correr por cuenta de la empresa, no del trabajador, para que no se le disminuya el salario. Eso ya ha sido legislado. Tenemos el caso ahora de la outsourcing, o sea, de la tercerización de empresas que ya no solamente buscan una compañía para la limpieza, una compañía para la vigilancia, no, que incluso aspectos importantes de su finalidad lo sacan de la empresa y se buscan un contratista que se encarga de realizar una parte del proceso productivo. Bueno, esos trabajadores ya no tienen la misma protección que cuando trabajaban en la empresa principal, porque el contratista ya no le puede dar las mismas condiciones de la gran empresa. ¿Qué hacer con esos trabajadores? En España, por ejemplo, ahora, lo que se llama, nada de eso está previsto aquí, el trabajador jurídicamente independiente, pero económicamente dependiente. El caso, por ejemplo, del propietario de un pequeño camión, dueño de un pequeño camión, ese señor, pues, le traslada la mercancía a una empresa y resulta que solamente trabaja para esa empresa y tiene el 75% de sus ingresos, depende de esa empresa, pero el trabajador independiente, él es dueño de su camión y lo contrataron en esa empresa. Bueno, ya en Francia, en España, en Alemania, en Italia, ya ese trabajador comienza a ser protegido también. ¿Por qué? Porque sí, no es asalariado, es jurídicamente independiente, pero es económicamente dependiente de ese cliente. De su principal cliente. Sí, de su cliente. Entonces, son aspectos que hay que discutir. Entonces, bueno, los empresarios yo sé que tienen una serie de modificaciones, yo creo que hay que conocerla, que hay que examinarla, pero también examinar estas nuevas realidades que van surgiendo en el mundo del siglo XXI. No sé si usted estuvo pendiente, profesor, recientemente una reforma que se dio en Brasil que ya les reconocen sus derechos laborales como un trabajador normal a las trabajadoras domésticas. Bueno, aquí hay un convenio, el último convenio de la OIT sobre el trabajo doméstico ya fue sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. Eso está pendiente. He visto algunas declaraciones de la Confederación Patronal de la República Dominicana, de Copardón, llamando la atención sobre el convenio. Pero a eso vamos. La trabajadora doméstica es una trabajadora asalariada como cualquier otra, solo que no tiene los derechos de los asalariados comunes y corrientes, porque no tiene, por ejemplo, derecho a prestaciones laborales, pero sí tiene derecho a vacaciones, tiene derecho al salario de Navidad, tiene derecho a un descanso semanal. O sea, tiene algunos derechos. De aprobarse el convenio ya tendría todos los demás derechos. Tendría los beneficios de la seguridad social. Bueno, ya tiene. Ya los tiene. Debería tenerlo. O sea, la ley de la seguridad social lo prevé. Incluso hay una sentencia de un juzgado de trabajo que condena a un dueño de casa porque era una cocinera que en la cocina se cortó con el cuchillo y bueno, y condenaron al dueño de la casa por accidente de trabajo. Por accidente de trabajo. Ahora, es un poco, es una situación un tanto compleja, profesor. Pero es muy complejo. Es muy complejo, primero porque no se trata de un trabajo productivo en el sentido de que no es una empresa que produce servicios, que no es una empresa que tiene beneficios, sino se trata de una labor de servicio al hogar. No, y además con hogares que a veces tienen un ingreso exiguo. Muy exiguo. Muy exiguo. Que a veces la persona que está haciendo el trabajo doméstico lo que está haciendo es ayudar en esa casa. No es el caso de un profesional que uno puede pagar e inscribirle en la seguridad social. En eso es un tema complejo. Es un tema complejo. Es un tema complejo, pero yo sé que es un tema que también llama mucho la atención porque se ha debatido ampliamente y yo creo que ha sido justo el reconocimiento de esos derechos. Por ejemplo, el derecho a las vacaciones, el derecho al pago del salario de Navidad. O sea, todo eso, ahora, lo que hay que ver ya, lo que tiene que ver con la... Uno tiene salario mínimo, por ejemplo, por esas realidades. Sí, por esas realidades, pero a veces en muchos casos gozan de mejores garantías que el salario mínimo. El salario mínimo es de 5 mil pesos en República Dominicana actualmente. Bueno, porque en este caso también si viven y comen en la casa se considera el 50% del salario. Se considera el... Y aún así, en muchos casos, yo puedo decirle, el caso nuestro gana 8 mil pesos. Pero la realidad fuera de eso es que en realidad el derecho al trabajo se ha transformado con las transformaciones, por cierto. Valga la cascofonía de la tecnología moderna, del constitucionalismo social también. Eso también. Son cosas que realmente tenemos que prepararnos para ello. Te pongo un ejemplo. Puede un empleador, un empresario, tiene una trabajadora, una trabajadora que es adventista del séptimo día. Trabaja de lunes a viernes, le cambian el horario, usted tiene que trabajar el sábado. Y él dice, no, yo no puedo, porque el sábado me lo prohíbe mi religión. La puedo yo despedir por desobediencia, por no cumplir las órdenes que he dado de que usted tiene que trabajar el sábado. Eso no viola un derecho fundamental de esa trabajadora. Entonces, sí, ese es otro de los aspectos, sobre todo en un estado que ya se ha autoproclamado como un estado social y democrático. Democrático, como una constitución del 2010. Así es. Te fijas. Que precisamente es uno de los temas que nosotros estamos llamados a abordar, porque el enfoque de la nueva constitución hacia el derecho al trabajo ya lo coloca en otra perspectiva, que no era la de antes de la reforma constitucional. Incluso fortaleciendo aún más esos derechos y esas reivindicaciones. No, ese es un caso interesante. Bueno, ¿qué haces ahí? Es mi derecho, el derecho de yo profesar una religión, libertad de culto. La libertad de culto, indudablemente, indudablemente. Entonces, son cosas que tenemos que prepararnos. Yo creo que en eso nos hemos quedado un poquito atrás todavía. Y de ahí lo interesante de este programa, de poder hablar de estas cosas. Porque va a ser un derecho realmente sujeto a una gran evolución. Una gran evolución, sobre todo después de la constitución del año 2010. Porque son garantías fundamentales. Sí. Garantías fundamentales que van a penetrar. Bueno, ya yo lo veo en la jurisprudencia, por ejemplo, en materia penal. Sí. En la materia civil, bueno, pues en la materia laboral también van a penetrar. Ahora, ahí es todavía mucho más complejo porque ahí va a haber una colisión entre el derecho fundamental de la propiedad y la libertad de empresa y los derechos ya propios de la personalidad del trabajador. Exacto. Ya no de trabajador, sino de ciudadano. De ciudadano. Se podría dar lo que muchos constitucionalistas llaman conflictos de derechos fundamentales. ¿Conflictos de derechos fundamentales? Sí, porque el derecho a la propiedad, la libertad de empresa, pero también el derecho del trabajador son derechos fundamentales. Entonces, yo creo que lo más bien, lo más importante sería buscar un equilibrio. No, ahí viene la tesis constitucional de la ponderación. La ponderación. Puede, por ejemplo, aquí el director del programa tiene su colita aquí atrás. Puede el dueño aquí de la empresa decir, no, aquí no puede venir peinado en esa forma. Lorenzo tiene un derecho fundamental, hacer con su cabeza lo que él quiera. O sea, para que tú veas cómo hay colisiones de derechos. Sí, sí, sí. El empresario podría decir, no, esta es mi empresa, aquí hago lo que yo quiero. Sí, aquí hay que venir pelado. Y Lorenzo decía, no, yo me he visto como yo quiera. Ya, sí, ya, sí. Viene la colisión de derechos. La colisión de derechos. Es mucho más fuerte la colisión en materia laboral por el derecho de propiedad y la libertad de empresa, que no la ve en otros derechos. Sí, era lo que hablábamos en un principio, profesor, cuando hablábamos de las ejecuciones de algunas decisiones, sentencias laborales, y básicamente en áreas tan neurálgicas como, por ejemplo, el turismo. La afectación, por ejemplo, la creación de una imagen devastadora en un hotel lleno de turistas, y viene un grupo de personas con una sentencia, bueno, una sentencia laboral ejecutoria, a ejecutarla en un hotel lleno de turistas. Eso es devastador. No, sí, sobre todo para el turismo. Para el turismo de la República Dominicana, algo que es nuestra gallina de los huevos de oro. Afecta el clima de inversiones. Afecta todo. La seguridad jurídica. Afecta todo. Entonces hay que manejar con mucho cuidado. Por eso la importancia de transparentar el manejo, tanto del ejercicio profesional del derecho en el área laboral, como también la actitud, la decisión y el manejo de los jueces en esta materia. Es muy importante. Porque evidentemente hay que preservar a toda costa el derecho sagrado, legítimo, fundamental del trabajador. Pero también, como usted dice, hay que preservar la libertad de empresa y el derecho fundamental de propiedad. Claro que sí. La propiedad. Sí, hay que buscar siempre el equilibrio y sobre todo hay que trabajar con los abogados también. Porque muchas veces son ejercicio abusivo de la profesión. Así es. Interesantísimo, profesor. Vamos a hacer una breve pausa para continuar con Principalmente. ¡Gracias! 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 Continuamos con Principalmente. Tenemos un invitado de lujo, el doctor Rafael Albulquerque, un maestro del derecho laboral con quien hemos venido conversando sobre distintos aspectos de ese ámbito tan importante del derecho, con impacto en la vida, en la sociedad, en el mundo empresarial. Y por lo que hemos venido conversando, es evidente que más de 20 años después de un código de trabajo importante que realmente contribuyó fuertemente a la dinamización del derecho laboral, a la protección judicial de ese derecho fundamental o de los derechos fundamentales del trabajador, usted mismo ha reconocido que no se puede negar el paso del tiempo. Y también aludíamos a que en el sector empresarial hay reclamos importantes en el sentido de que se hace necesaria una transformación. Siempre hay en lo que tiene que ver con la efectividad de la ley, hay una mezcla entre si la ley tiene defectos o también hay defectos en su aplicación por parte de los operadores. Y nosotros sabemos que la respuesta no es simple como decir que es solo la ley o son solo los operadores. Entonces, quizás viéndolo en positivo, ¿cuáles son esos puntos en los cuales se puede construir de nuevo ese compromiso? Porque tomando sus palabras iniciales, el derecho laboral es un derecho de compromiso. ¿Hacia dónde debe estar orientado ese compromiso? Bueno, yo creo que hay que examinar cuáles son los reclamos que hace el sector empresarial y luego, bueno, el sector laboral tendrá que tener sus reclamos. Yo pongo un solo caso, que creo que ahí podría haber un punto de coincidencia. El límite de la jornada de trabajo, 8 horas por día, 44 horas a la semana. Bueno, en una época de globalización, de rapidez en las entregas de los productos terminados, es muy difícil el que pueda mantener una rigidez de 8 horas por día, 44 horas por semana. Los trabajadores me pueden decir, bueno, muy bien, si usted quiere trabajar más, pues me paga más. Sí, pero resulta que, pongo el ejemplo de una zona franca, tengo que mandar las prendas de vestir mañana mismo. Bueno, pues tengo que trabajar 10, 12 horas. Pero resulta que el próximo mes no tengo pedidos. Bueno, y voy a trabajar no 8 horas, voy a trabajar 3, voy a trabajar 4 horas. Bueno, resultado, ya en muchos países las horas extras se calculan anualmente. Entonces, tú dices, bueno, tantas horas ordinarias al año, por encima de esas horas ordinarias, pago horas extras. ¿Qué le permite eso a la empresa? Bueno, pues acomodar y armonizar su producción sobre la base, bueno, del mercado nacional e internacional. Entonces, bueno, en un mes voy a trabajar más, en otro mes voy a trabajar menos. Y buscar, es una forma de flexibilizar la jornada de trabajo. Entonces, el límite es anual, ya no diario, ni tampoco semanal. Y así, bueno, la empresa, sobre todo con lo que llaman el justo a tiempo, el just in time. Bueno, tenemos que trabajar ahora, no 44, 60 horas esta semana. Entonces, de esa forma, el trabajador además también se puede beneficiar. Y no se afecta la competitividad de la empresa. No se afecta la competitividad. Y para el trabajador también, que puede regular su tiempo y decir, bueno, para agosto no va a haber mucho trabajo. Bueno, pues yo prefiero tomar mis vacaciones en agosto y no tener solamente 14 días, tener más tiempo de vacaciones. Entonces, son temas en los cuales se puede llegar a un acuerdo. Y así hay otro, el mismo tema de procedimiento, bueno, el tema de la conciliación. Y en fin, hay el tema que hablaba del pago del salario por transferencia electrónica. Hay toda una serie de temas todavía que se pueden discutir para ir armonizando y ajustando la aplicación del código a las nuevas realidades. ¿Manteniendo siempre el núcleo central de un derecho de protección? Por supuesto, siempre será un derecho de protección. Y un derecho, como me decía a mí, un juez de trabajo de Brasil, que decía, bueno, yo soy imparcial. Ahora, yo estoy aplicando una ley que es parcial. Así. Así como ayer, el indubio pro reo hay el indubio pro operari. Pro operari. O sea, la duda favorece siempre al trabajador. Entonces, no es que el juez sea parcial. El juez debe ser exquisitamente parcial. Ahora, no hay duda de que es una ley de protección y como tal tendrá que ser interpretada. Ese es el problema. Bueno, indudablemente que tiene que ser así porque el objetivo de la ley laboral tiene que ser la protección del trabajador fundamentalmente. Obviamente sin caer en desmedro de los intereses de la empresa, del empresario. Ni en abusos tampoco. Ni en abusos porque entonces se perdería la empresa pero también se pierde el trabajador, se pierde el empleo. Claro. Y ese no es el objetivo del Estado. El Estado tiene que incentivar la creación de nuevas plazas de empleo, de trabajo. Y si por el contrario matamos las iniciativas, entonces va a haber problema. ¿Qué es lo que se ha generado en muchos lugares donde se ha desincentivado la creación de nuevas empresas? Precisamente porque se entiende que no existe la suficiente seguridad jurídica y el empresario no tiene las garantías para que su inversión, obviamente, tenga los resultados esperados. Porque el capitalista, el inversionista, invierte para ganar, no para perder. Y esos también son elementos a tomar en cuenta y que yo creo que en una reforma al código de trabajo también deben ser ponderados, deben ser estudiados. Obviamente, siempre sin entrar en menoscabo de lo que son los derechos fundamentales de los trabajadores. Sí, naturalmente. Hay también el tema que es un tema muy recurrente de parte del sector empresarial y es que la rigidez en materia laboral impide la generación de nuevos empleos. Eso realmente es una tesis que empíricamente no ha sido demostrada. En países, por ejemplo, como una vez hace ya varios años en España, limitaron las contrataciones laborales, buscaron contratos que los sindicalistas llamaban contratos basura. Y al final no disminuyó el paro laboral, no disminuyó el desempleo. Yo creo, por ejemplo, que hay otros factores. Factores que inciden mucho más en el desempleo o en la generación de nuevos empleos que la misma ley de trabajo. Entonces, son de las cosas que también uno tiene que discutir tomando en cuenta cuáles son las estadísticas laborales del país a partir de 1992, cuando se aprobó el código. Indudablemente, profesor, que este es un tema amplio, un tema que nos llevaría a varios programas, dilucidarlo. Debo decirle que tanto para Ramón, para Tony Delgado, que lamentablemente no estuvo tan presente. Me lo saluda Tony. Y un servidor, la verdad que es un honor tenerlo aquí y que creo, no sin creo, esta no será la única ocasión que lo tendremos a usted. Cuando quiera. No solamente para tocar este tema tan importante como es el tema del derecho del trabajo, sino para abordar otros temas de derecho que yo sé que el profesor lo maneja a la perfección. Porque además se maneja en constitucional, pero también en penal. O sea, estamos aquí frente a uno de los juristas más acabados de todos los tiempos de República Dominicana. Yo soy un testigo de excepción porque fui su alumno y me consta a cabalidad la capacidad, la profesionalización y sobre todo el manejo amplio del derecho que tiene el profesor Rafael Albuquerque. Profesor, un baladero nuevo. Muchas gracias.